Buenas noches, sean bienvenidos a la muestra de arte del Instituto 52. En el día de hoy, los estudiantes de primer año realizamos una exposición en homenaje al maestro Isaura Arancibia, quien le da nombre a nuestro establecimiento. Esta muestra está compuesta por diferentes postales con imágenes de Arancibia, sacadas de internet, que modificamos a nuestro modo. En ellas podemos observar las distintas miradas que tenemos los alumnos sobre nuestro compromiso con la educación y la creatividad de cada uno de nosotros al realizar el collage. Además de ser una experiencia de arte visual, también lo es de arte colaborativo, ya que muchos ayudamos a realizarlo, incluso compañeros que no pudieron venir. Que lo disfruten.